Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Por primera vez, Eugenio Derbez publica una foto de Victoria Rufo en sus redes sociales. El actor compartió un par de imágenes para celebrar el cumpleaños 28 de su hijo José Eduardo y en una de ellas aparece su ex, Victoria Rufo. Con motivo del cumpleaños 28 de su hijo José Eduardo, el comediante Eugenio Derbez acaba de hacer lo que hasta ahora podría haber sido impensable, poner en sus redes sociales una fotografía en la que aparece su expareja, la actriz Victoria Rufo. El actor simplemente quiso celebrar el cumpleaños de su hijo en redes sociales a través de un par de fotografías que compartió en Instagram y coincidió que en una de ellas aparece su ex. En la primera de las imágenes vemos a un sonriente José Eduardo de niño, luciendo el gran parecido que guarda con su papá. En dicha imagen, por supuesto, el comediante le dedicó unas palabras por su cumpleaños. Si hay alguien que sabe cómo disfrutar cada día sin importar las condiciones, eres tú, José Eduardo. Porque eres feliz de ser quien tú eres. Feliz cumpleaños, hijo. Gracias por enseñarme tanto. Te amo. Como respuesta, José Eduardo le escribió a su papá, te amo papá, gracias. En la segunda imagen vemos a José Eduardo con Victoria Rufo en la época en la que aún era pareja de Eugenio Derbez. En la foto, el muy pequeño niño realiza alguno de los sketches de uno de los personajes más famosos del comediante, el maestro y filósofo Armando Hoyos, un renombrado intelectual que se especializa en modificar el idioma español. José Eduardo, caracterizado como Armando Hoyos, realiza una complicada operación matemática frente a su maestra, Victoria Rufo. El pequeño Armando Hoyos sacándole un seno a la maestra, escribió el actor como descripción de la imagen. Como era de esperarse, la foto causó sensación, pues en menos de 15 horas ya tenía acumulados más de 600 mil me gusta, incluidos el de Juan Pazurita, Chumel Torres y Poncho de Nigris. Además, se viralizó en varias cuentas de club de fans donde destacaron su sentido del humor y que por primera vez compartió en su perfil personal una fotografía de su expareja. Si te gustó el video, regálanos una manita arriba, suscríbete y hasta la próxima.